¿Tú sabes que hay en medio de dos tenedores? ¿En medio de dos tenedores? Pues nada, Blas. Los tenedores se ponen uno al lado del otro del lado izquierdo del plato, pero del diario nada más se pone un tenedor. ¿Pero qué hay en medio de un tenedor? Nada, Blas. La forma correcta de poner los cubiertos sobre la mesa es del lado izquierdo del plato el tenedor o los tenedores con las puntas hacia arriba. El cuchillo se coloca del lado derecho del plato con el filo hacia adentro, o sea, viendo hacia el plato. Y la cuchara se coloca con la concavidad hacia arriba también del lado derecho. ¿Y eso por qué? Bueno, Blas, porque cuando usas un cuchillo normalmente lo usas con la mano derecha al igual que la cuchara y el tenedor con la izquierda. Un día a mi tío Orejotas le pusieron tres tenedores, dos cuchillos y una cuchara y como nada más se usó un tenedor, se llevó los otros cubiertos. ¿Se los llevó a dónde? A su casa. No, Blas, es muy mal hecho, Blas. Cuando te ponen muchos cubiertos es porque van a cambiar de platillos y entonces tienes que usarlos todos. ¿Y por cuál se empieza? Bueno, siempre se empieza de afuera hacia adentro. Primero usas los que están más alejados del plato y los vas usando conforme los vayas necesitando. Pero tienes que usar todos porque la anfitriona se esmeró para ponerte una mesa elegante. Entonces, ¿cómo es que quedó eso? Pues ya sabes, Blas, del lado izquierdo los tenedores, del lado derecho los cuchillos y la cuchara y adelante del cuchillo y la cuchara las copas de vino o los vasos con agua. Ay, pero todavía no me dices que hay entre dos tenedores. Ya te dije que nada, Blas. ¿Pero por qué insistes tanto en saber que hay entre dos tenedores? Es que una señora me dijo que tú y yo somos entretenedores. Ay, Blas, somos entretenedores. Es una sola palabra. No, entretenedores. Pero olvidar, Blas, lo que pasa es que entretenemos. Uy, Uy, Uy.